Música Bueno, muy buenos días a los medios de comunicación que han querido acompañarnos en esta mañana, saludar al alcalde que como siempre pues tiene a bien estar y anunciar el mismo las ruedas de prensa y las presentaciones de todos los aspectos culturales que también pues como concejal de cultura que es gestiona y organiza. Hoy como se va a explicar en este Salón Noble, el Festival Esto es Histórico, una segunda edición que va a acontecer aquí en el municipio de La Lotava y donde el área de juventud, formación y de la genérica de educación que lleva el compañero don Efraín Medina no podíamos quedarnos fuera de un evento tan importante. Hemos establecido junto con los promotores de esta iniciativa un concurso exclusivo para todos los centros educativos que han querido participar poniendo en valor personajes históricos que se parecen mucho a los que nos rodean en este Salón de hoy y que a través de unos vídeos y un atractivo cuestionario pues están participando los centros educativos de Tenerife. Estamos difundiendo todo el cronograma y el programa de este festival y estamos vinculando a la escritura histórica, al arte histórico y a personajes tan importantes como lo que difundimos en ese cuestionario y poner en valor también, y justo lo hacíamos hace unas semanas, hace unos días con fundoros de todos los personajes históricos que han pasado por esta tierra, por la isla de Tenerife en concreto y también en el municipio de La Rotava. Muchos de esos centros vendrán los días del festival a la Plaza de la Constitución a disfrutar del festival y muchos están mostrando su disposición a seguir colaborando en futuras ediciones. Por otro lado, hemos querido entrelazar literatura y arte que siempre van de la mano, incluso es lo mismo en algunos aspectos, pero estamos hablando más del arte plástica, cómo va a ser esa carpa en exclusividad que el proyecto Mercarte, que es un proyecto que tiene el área de juventud, que potencia el arte entre la población juvenil de la isla. Pues vamos a contar con un total de cinco autores de este proyecto que van a tener su propio stand dentro del festival, donde van a poder enseñar su obra, donde van a poder vender su obra, muchos de ellos también relacionados con la historia, incluso algunos que son bastante polifacéticos y se aventuran y ya tienen escritos algunos libros, un poco fuera del rango de historia, pero bueno, al fin y al cabo, como escritores y como jóvenes, pues van a tener también su espacio en este festival que da hueco para todos. Yo, si me lo permite, si me gustaría nombrarles para que los tuviéramos en cuenta, ellas van a ser Lisa Guiambra, María Isabel Ormazaba, Pedro Alejandro Cruz Perdomo, Rima Ciplite y Vanessa Panoso, esta última en concreto, que tiene ya varias ilustraciones, varios libros ilustrados y varios libros escritos incluso por ella misma con diferentes temáticas. Yo, bueno, agradecer la iniciativa de este proyecto por un segundo año, agradecer que dejen participar el Cabildo Insular de Nerife, el compromiso de esta institución con su presidenta Rosa Dávila a la cabeza estará para todos estos temas culturales tan importantes y que al final en un área transversal como es Juventud, donde bueno, pues todos los jóvenes de esta isla se ven afectados por la cultura y por estos festivales. Sin duda estamos en un lugar idóneo para realizarlo, que es la Villa de la Orotava. Yo siempre he dicho que es sinónimo de cultura, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias, así que estamos en el municipio correcto, tenemos la programación correcta, ahora solo falta que llenemos esa plaza los días 15, 16 y 17 de marzo con este festival de Esto es Histórico. Buenos días, muchísimas gracias por venir a esta presentación de Esto es Histórico, el Festival de Literatura Histórica de la Villa de la Orotava, este año 2024 en su segunda edición. Este festival es producido por Atlántida Distribuciones y vuelve a ser gratamente recibido en el municipio de la Orotava, por lo que queremos agradecer al alcalde, a don Francisco Linares, por dejarnos este municipio tan maravilloso y poder contarles a todos un poquito más de historia, un poquito más de la historia en general, pero también en particular porque este festival tiene como cometido acercar la literatura y como excusa acercar la literatura histórica. La idea es que todo el público pueda conocer de la mano de la historia muchísimas aventuras, romances, misterios, pasar miedo, por qué no también, y descubrir de la mano de la historia la magia de la literatura. Así que nada mejor que el municipio de la Orotava para recibirnos y en esta segunda edición hemos preparado un festival con muchísimas actividades para toda la familia que ahora vamos a repasar para que puedan conocer y sobre todo para que puedan apuntarse a todo lo que les interese y de esa forma poder participar. Como decíamos, 15, 16 y 17 de marzo en la Plaza de la Constitución que nos vuelve a recibir. Allí, además de todas las actividades que ahora vamos a contar y que se van a desarrollar, lo primero que va a haber es una feria de libro donde van a estar participando librerías del municipio y librerías de otros municipios que también quisieron venir a acompañarnos, algunas editoriales, también vamos a tener unas demostraciones de juego de rol histórico donde el público va a poder participar y conocer este mundo que también sirve para conocer la historia y usa la historia como medio para divertirse. Empezaremos el viernes 15 de marzo a las 5 de la tarde con la inauguración del espacio, como decíamos, esa feria de libro y además también una exposición del colectivo Mercarte, este colectivo de arte joven patrocinado por el Cabildo de Tenerife, por Tenerife Educa. Ellos van a estar ahí exponiendo también su arte que está muchas veces inspirado en la historia y que nos vienen a traer. Van a estar también todos los días en la Carpa de Arte en la Plaza de la Constitución. En esa inauguración también contaremos con todos los invitados para que el público los pueda conocer y vaya acercándose a ellos que son los que van a traernos sus libros y van a hablar con nosotros durante todo el fin de semana. A las 17.15 tendremos la primera presentación, será el libro de Alfredo Goñi con la conquista de Canarias desde los personajes guanches y a partir de las 18 horas una de las novedades del festival será un juego familiar que estará en la plaza, un juego muy divertido pero que no se los voy a contar yo, sino porque tengo por aquí a dos de sus protagonistas que van a comentarles qué es lo que se pueden encontrar en la Plaza de la Constitución. Buenos días. Buenos días. Somos... No podemos decir quiénes somos. No podemos decir quiénes somos, pues... Tienen que averiguarlo. Tienen que averiguarlo, es verdad. Bueno, pero vamos a estar presente tanto en una ruta teatralizada que se llama Un lugar llamado Orrotada y... Y también con nuestro gran juego concurso en el que ustedes tienen que averiguar qué personajes históricos somos. ¿Qué se llama? El concurso se llama... Adivina quién soy. Nos vemos en la Plaza de la Constitución pronto. El segundo festival de literatura histórica. Esto es histórico. Bueno, la historia se hizo presente y va a estar de la mano de la compañía Haster y Luis, que con otro año más nos acompañan y van a ambientar estos dos personas históricos que tienen que adivinar y otros más que van a estar por allí por la plaza y la idea es que se puedan acercar a ellos y puedan descubrir qué es lo que nos quieren contar. Seguimos después con la presentación del nuevo libro de Mariano Gambín, Los giros del destino. Él va a estar presente allí en la plaza. Todos los escritores que van a estar con nosotros después van a tener su tiempo para firmar ejemplares, para acercarse a los lectores, para que ellos puedan también conversar, conocerlos y estar un poquito más cerca de ellos. Este año necesitábamos un poco más de espacio, más allá de la Plaza de la Constitución, porque es mucha la actividad que queríamos traer a la Villa de Lorotava y entonces también contaremos con el espacio de la biblioteca, donde estará la presentación del libro La Isla de Ayer, de Elvira Febles, también escritora de aquí de la isla. Y los que se quieren acercar, pues simplemente será acercarse hasta la biblioteca municipal de Lorotava. A las 19 horas volvemos otra vez a la plaza, a la carpa principal de presentaciones y en este caso traemos a Alfonso Goizueta, que fue el finalista del Premio Planeta 2023 y que viene a presentar La Sangre del Padre. Aquí haremos un inciso porque la presentación estará a cargo de una de las asesoras del festival que nos acompaña desde el minuto cero en este proyecto, que es la escritora Emma Lira. Ella estará presentando este libro y otros más y estará participando también del festival. Emma Lira fue el año pasado mención especial del festival por su participación y colaboración con él mismo y este año volveremos a tener otra vez esa mención especial que desvelaremos en el acto de clausura el día domingo. Cerramos el día viernes con la presentación del libro La Frontera de Piedra, de José Soilo, también autor de aquí de la isla y que el año pasado fue el ganador del premio de novela histórica de la editorial Edaza. Y nos pasamos ya al día sábado. Empezamos desde las 10 de la mañana, abrimos Feria del Libro y la exposición de Mercarte y a las 11, como bien nos contaban nuestros personajes, tenemos esa ruta teatralizada a cargo de la compañía Gaster y Luis, un lugar llamado Orotada, recomendado para todo público y que va a salir desde la Plaza de la Constitución. Tendremos también un encuentro con lectores, con el escritor Alfredo López, en torno a la figura de Amaro Pargo y de toda esa documentación que él lleva desde hace años y que viene a contarnos un poquito más de cerca a la plaza. A las 11 y 30 volvemos a duplicarnos en espacio, en este caso nos vamos a la Casa de la Cultura y allí estará el escritor Jesús Barranco presentando su libro Grandes Liadas de la Historia. Cuando termine esta presentación volvemos a la plaza, tendremos una charla, como les comentaba con una de nuestras asesoras, con Emma Lira, hablaremos de cuando la historia se convierte en actualidad y cómo muchos hechos históricos y personajes históricos vuelven otra vez a ser parte de las noticias de la prensa y de investigaciones de actualidad. 12.30, en la Casa de Mayores tendremos la participación del grupo de teatro de la Casa de Mayores con una obra de teatro clásico del siglo XVII, Farsa y Justicia del señor Corregidor. Ellos tienen esta obra maravillosa preparada desde hace muchísimo tiempo y para nosotros es un orgullo poder contar con este grupo también dentro del festival porque forman parte de la vida orgánica de la Villa de Lorotava y por supuesto también tenían que formar parte de esto es histórico. Y a las 13 horas presentamos el libro La última reliquia de Rodrigo Costoya que estará presentado también por José Soilo. Luego vamos a descansar un ratito hasta las 5 de la tarde donde tendremos otra mesa redonda, lo que Italia nos legó. Esto será una charla entre Juan Tranche y José Soilo moderada por Emma Lira. Volvemos a jugar otra vez con estos maravillosos personajes a partir de las 17 horas, lo mismo en la Plaza de la Constitución para todo tipo de público. Y a las 18 horas contamos con la presencia de Javier Olivares. Javier Olivares es productor, es el creador de la serie El Ministerio del Tiempo, entre otras series de ambientación histórica de gran éxito en televisión española y él viene a contarnos todo ese trabajo que hay detrás de la ambientación histórica y de crear a partir de la historia series de tanto éxito. Esta charla estará moderada por Emma Lira. A las 19 horas presentamos el libro de Juan Tranche, Gladiadoras, que presentará José Soilo. Y a las 20 horas cerramos con la presentación de otro autor de aquí, de la isla, de Jorge Laguna. Estará presentando El secreto de la indiana y esta presentación también contará con Luis Sueco y Javier Olivares, que formaron parte también del proceso del libro y contarán también cómo fue esa experiencia. Y tendremos el cierre a cargo del grupo Saborazón, que dará ese ritmo cubano que tanto necesitan también los indianos para terminar de ser una fiesta. Y el día domingo 17 empezaremos abriendo obviamente la Feria del Libro y la exposición de Mercarte y después ya con un contenido familiar a las 11 de la mañana con Andrés González Novoa, profesor y narrador oral, que nos traerá un espectáculo, la verdad es que precioso y en exclusiva para estos históricos, sobre historias y leyendas de Canarias. A las 11 y media empieza la ruta temática por el cementerio de la Villa de Lorotava, que estará a cargo de José Massa. Y a las 11 estaremos presentando El libro Tras la Corona, de Tela Crisóstomo, que es una ilustradora y escritora muy joven de aquí y también de la isla. A las 12 presentamos el libro El Maestro de Azúcar, de Maite Uceda. Un libro que está realmente trayendo muchísimas buenas críticas. Maite hace un esfuerzo enorme para poder estar en el festival, para poder estar, que sea ese ratito nada más, pero promete después quedarse para firmar y para poder estar un rato con los lectores. Volvemos a la Casa de la Cultura a las 12 y media para la presentación del libro de Carlos Roncero, La Luz de tu Rostro. Y vamos a cerrar el festival con la presencia de uno de los autores que ahora mismo tiene más repercusión en la novela histórica, que es Luis Sueco, y él viene a traernos su último libro, El Tablero de la Reina, que estará presentado por José Soilo. Y a las 14 horas ya terminamos el festival. Haremos entrega de esa mención especial que revelaremos en esa pequeña ceremonia. Y si todo continúa como hasta ahora, pues creo que también presentaremos la posibilidad de esa tercera edición, que tenemos muchas ganas también de que eso ocurra. Estas van a ser todas las actividades. Sí es verdad que llevamos dos semanas ya con una actividad concreta a nivel escolar en todos los institutos de la isla. Es una actividad relacionada con la divina a quién soy. Y hemos tenido una gran participación por parte de los centros educativos, con lo cual agradecemos muchísimo al consejero Serafín Mesa, que nos ha apoyado muchísimo a través de Tenerife Joven y Educa para poder llegar con esta iniciativa. Y ha sido una iniciativa que además ha llevado a todos los jóvenes de la isla a movilizarse para conocer un poquito más la vida y obra de estos personajes que están relacionados con la isla. Entonces, pues une un poco el trabajo que estamos haciendo para llevar todo este contenido a este fin de semana con este trabajo educativo previo que hace que todos los jóvenes de la isla también puedan conocer un poquito más de la historia, un poquito más de lo que ha pasado aquí y de poner en valor también la literatura histórica a través de ellos. Esto es un poco todo lo que vamos a tener en la plaza durante estos días. Los invitamos a todos a participar. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Y lo más importante es que todos vengan con ganas de conocer, de descubrir, de abrir un poco la mente y el corazón para que la literatura histórica los pueda conquistar y de esa forma pues ganar muchísimos nuevos lectores con todos los invitados que traemos durante este fin de semana. Esto, como ven, es una experiencia nueva. Estamos en el año dos, pero creo que ya este año ha dado un pasito más de que se consolide con un festival que rompe moldes un poco porque es un festival feria en el cual se le va a dar la opción también de que podamos ver una presentación de libros importantes. En esta época histórica en la cual estamos, que por suerte se edita mucho pero que se lee muy poquitito, pues yo creo que esto es una oportunidad de fomentar, difundir, impregnar a los más jóvenes lo importante que es la literatura. Yo creo que tuve la suerte de impartir esta asignatura durante años y bueno, pues si hace 20 años costaba, ahora cuesta aún más. Tenemos como nos acaban de ahora presentar un elenco de escritores, escritoras importantes, mezclado también con esta representación escénica que, como siempre, Haster y Luis hacen magníficamente de impregnar nuestro circuito casco histórico urbano dentro de las artes plásticas, escritoras, literarias, como es el caso este en el que estamos hoy. Por supuesto que sí que esto nace para continuar. Ya lo dije el año pasado, 2023, que habría una edición número dos y por supuesto que sí que nuestra intención es consolidar este festival a lo largo de estos años próximos. Por lo tanto, habrá una tercera, cuarta, quinta y sexta. Por lo menos hasta el año 2027, yo desde luego hoy asumo el compromiso institucional de que nuestra intención es que se extienda durante estos años. Estas son apuestas arriesgadas porque no es lo fácil, no es lo cómodo, no es lo usual, pero si queremos fomentar la vida patrimonial, cultural, educativa e impregnar a los más jóvenes, que las tecnologías son importantes, pero saber leer, escribir y escuchar es mucho más importante todavía, creo que estamos contribuyendo a un futuro identitario para Canarias. y creo que, bueno, doy las gracias a Emilia, a Pedro, porque construir todo esto no es fácil, hay que hablar con mucha gente, hay que intentar que muchas piezas de ese puzle unen. Agradecer muchísimo la colaboración que me consta que el cabildo insular, pues, tuvo, sobre todo al consejero de juventud, a ser fe y mesa, porque al final proyectos como este, de difícil estructuración cuando empiezan, si no tienen una base cimentada importante, al final caen. Aquí, como ven, se mezcla lo privado por un lado y lo público por otro, que es como realmente las cosas funcionan. Cuando la sociedad civil viene, te plantea el concepto, lo que quieren hacer y las administraciones públicas que estamos para ayudar, sumar y darle cuerpo. Bueno, pues, ya este año estamos en la segunda edición, seguro que con más gente, que con más ilusión y, sobre todo, yo invito al público familiar. Esto no está hecho para una élite, esto no está hecho para la gente mayor, esto está hecho para todo. Creo que es muy importante la visita familiar. Además, casi es un mes antes de la feria del libro, que va a ser, pues, prácticamente un mes después. Hombre, no conozco muchos sitios en nuestra tierra que se hagan dos ferias, festivales, festivales, con una distancia prácticamente de un mes, fomentando, al final, el mismo concepto. La cultura, el que escribe, esa palabra tan amplia que es literatura, que al final es conocer, saber lo que la gente ha investigado, que lo vamos a poder ver, bien sea desde el punto de vista histórico, bien sea como estructuración. Es decir, que estamos otra vez ante una nueva oportunidad. Y, por supuesto, como antes dije, nuestro compromiso institucional, Emilio y Pedro, están asegurados. Bueno, me queda invitarlos a todos y a todas. Encima, todo esto es gratis. Quiere decir, todo lo que hoy van a poder ver, todas las charlas, todo es gratis. Acudan, disfruten de un fin de semana atípico, literario, constructivo, cultural, educativo y pedagógico. Porque, al final, todo eso mezcla el desarrollo cultural que desde nuestra villa, bueno, hemos querido impregnarle a lo largo de estos últimos años. ¡Gracias!